El 32% de los negocios en Michoacán está al frente de las mujeres. Entre los principales retos que enfrentan es la falta de capacitación para hacer frente a las dificultades que significan el conducir un emprendimiento. Externó Livina Aranda Ortega, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias. Es importante convocar a los jóvenes a que se acerquen a nosotros para que tengan una herramienta más, aparte de sus estudios universitarios o la academia, puedan acudir y tengan acceso al conocimiento de que se puede hacer un negocio formal. Y a las mujeres es muy importante que, en esta estadística que menciona Héctor, somos el 32% en Michoacán liderado por mujeres en los negocios de las empresas. Este miércoles, en compañía del titular de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Héctor Muñoz, dieron a conocer los diferentes programas que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico en Michoacán. Para MIPIMES, se realizará el evento 5 claves para fortalecer tu emprendimiento, el próximo 9 de junio, en el Salón Michoacán del Centro de Convenciones de Morelia. La empresaria explicó que para las mujeres empresarias les es difícil reconocerse como tal y que forman parte de la economía formal, por lo que es importante la capacitación para dar respuestas a las necesidades para impulsar el crecimiento y consolidación de los negocios. Héctor Muñoz, líder de Canasintra, explicó que el 35% de Producto Interno Bruto es generado por la actividad empresarial de mujeres, por ello es importante impulsar su desarrollo. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Juan Bustos, Agencia Cuadratín.